Hola, mi nombre es Carolina Sosa, soy la gerente comercial de Casatoro Volkswagen y Vaguer, bienvenidos. El día de hoy estamos haciendo el gran lanzamiento de nuestra nueva T1 All Space modelo 2018. Estamos muy felices con la llegada de este nuevo SUV a Colombia. Este era un mercado que para nosotros era un poco reprimido porque no teníamos un vehículo que por precio participara en ese segmento. Actualmente estamos haciendo el lanzamiento a nivel nacional y decidimos en el mes de noviembre lanzarlo en la ciudad de Vaguer. Es un vehículo que empieza desde 93 millones 990. El vehículo de entrada es motor 1.4 turbo con 150 caballos de potencia. 4x2 y está en 93 millones 990 mil. Manejamos cuatro versiones. La siguiente versión es una versión Trenline 2 litros. Esta versión ya cuenta con un 4x4. Caja automática DSG de 7 velocidades y con 7 pasajeros. Tendríamos tercera fila que esto para las familias colombianas que generalmente son grandes, cargan sus hijos, la familia completa es una ventaja. Además el término All Space en realidad digamos lo que habla es de espacio, ¿no? Contamos con una excelente capacidad de carga en el baúl con sillas abatidas para 1590 litros. Con sillas arriba estamos hablando de 790 litros. Es un vehículo que viene totalmente equipado con todos los sistemas de seguridad, sensores de reversa, tiene 8 sensores, viene con luces LED en todas las versiones. Tenemos una versión que arranca de lujo desde la versión Comfortline que ya viene con un techo panorámico, igual luces LED 4x4 ya es un vehículo que ya viene con una tapicería más de lujo y nuestra última versión Highline que está en 134.990.000 es nuestra versión de lujo. Estamos muy felices de este nuevo lanzamiento de la marca y esperamos dar un mayor crecimiento y mayor participación de nuestro market share en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima. Es importante resaltar que como grupo Casa Toro y representantes de la marca en el Tolima prestamos todos los medios y facilidades para que nuestros clientes adquieran su vehículo. Financiamos hasta el 100% del vehículo de acuerdo a la capacidad de pago de cada cliente. Retomamos el vehículo usado en parte de pago. Es muy fácil adquirir vehículo hoy en día. Lo importante es que los clientes tengan un buen comportamiento y buenos hábitos de pago en data crédito y pues de acuerdo a lo que ellos quieran y del precio del vehículo que quieran, digamos que así mismo se miden los ingresos. Con la cédula y con una solicitud de crédito inmediatamente en un minuto damos viabilidad. Manejamos todos los planes financieros, por ejemplo para la Tiguan tenemos un plan financiero con cuotas mensuales de 777.000 pesos durante los primeros 12 meses. En la cuota número 13 ya va a empezar a pagar capital más intereses, pero eso nos da la facilidad de en un año digamos que manejar nuestro flujo de caja. Me gustaría contarles un poco de las diferencias de equipamiento que tiene cada vehículo. Para todas las versiones nuestros vehículos cuentan con un sistema de AppConnect. ¿Qué es AppConnect? El AppConnect es la tecnología que nos permite bajar de nuestro equipo Android celular, digamos que tiene que ser de alta gama, todas las aplicaciones a nuestro radio que da con el Google Maps. Es decir, podemos manejar y ubicar direcciones desde nuestro radio. Cuenta con todas las tecnologías y aplicaciones que hoy en día pues ya se volvieron fundamentales para manejar, ¿no? También digamos que en todas las versiones tenemos en nuestros vehículos sensor de lluvia y sensor de luz. En todas nuestras versiones también contamos con levas de cambio en el timón. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros vehículos vienen en versión automática con cajas DSG de 7 velocidades y que no tienen ninguna necesidad de manejar el vehículo desde la palanca de cambios, sino que desde el timón van a poder hacer los cambios del vehículo. Esto pues le da mayor concentración al conductor, mayor seguridad y digamos que es una tecnología que no todas las marcas tienen en este momento. También contamos con comandos de voz. Los comandos de voz es pues digamos que para hacer llamadas telefónicas, etc. También, como les comenté, tenemos una transmisión DSG para todas nuestras versiones. En nuestra versión Comfort y Highline, que son las versiones ya más de lujo, todas vienen con techo panorámico, corredizo. Contamos desde la versión Comfort con un sistema que se llama Park Assist, que es un asistente de parqueo, ¿sí? ¿Qué hace este asistente de parqueo? Él escanea la zona donde usted va a parquear y sin coger el timón, ni velocidad ni caja, se parquea solo. Solo con escanear el espacio de parqueo, la camioneta se parquea sola. Adicional, nuestras dos versiones de lujo también cuentan con Climatronic Tech de tres zonas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos manejar tres temperaturas del aire acondicionado dentro del vehículo. Una del piloto, otra del copiloto y otra para la segunda y tercera fila. Esto es muy importante porque, no sé, hay personas que les puede molestar el aire acondicionado frío. Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy conduciendo, no soporto mucho el aire frío, entonces lo puedo aclimatar sin molestar a los demás ocupantes del vehículo. También vienen con detector de fatiga. Este detector de fatiga básicamente está en la parte del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Este detector o sensor lo que detecta es el cansancio del conductor. Y cuando él detecta que el conductor está cansado o agotado, baja la velocidad y le lanza un aviso en el computador de abordo, en que se prende el detector de fatiga. Entonces, esto nos dice, hey, mire, usted va cansado, puede quedarse dormido en carretera, es un peligro, pare, ¿sí? Haga una pausa. Esto también es un sistema de seguridad de nuestra T1 All Space. Tiene con tres memorias de ajuste en las sillas, sillas eléctricas con tres memorias de ajuste y tiene control velocidad de crucero. Es un vehículo súper ganador. Estamos en gamas muy altas. Como les decía, Volkswagen pertenece al grupo Porsche Holding, quienes son los dueños de Audi, Lamborghini, Skoda, marcas premium, como empresa son los número uno en ventas. Entonces, venimos con tecnología alemana. Vehículo ensamblado México, pero con toda la tecnología alemana. Esta estrategia se hizo fundamentalmente para bajar el arancel y poder estar en el mercado colombiano. Gracias a Ecos del Conveima por asistir a nuestra rueda de prensa. Como siempre, ustedes atendiendo nuestras solicitudes, invitamos a todos los clientes en Ibagué y en el departamento de Tolima a que vengan a Casatoro Volkswagen, kilómetro 3, Glorieta, Mirolindo y conozcan nuestros vehículos que arrancan desde 35 millones 990. Como les decía, estamos al alcance de todos. Estamos para atenderles. Crédito aprobado inmediatamente. Hacemos retomamos usado. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias.